Con el objetivo de mostrar al público una visión diferente por medio de la indumentaria y la moda masculina de la época en que vivió uno de los muralistas mexicanos más reconocidos, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes presentan la exposición Diego Rivera, Genio, Figura y Silueta. La muestra presenta por primera vez una colección textil y de indumentaria, así como material documental, pintura y fotografía. Es una exposición que tiene como eje principal la indumentaria de Diego Rivera, la que usó a lo largo de muchos años y que la acompaña material gráfico muy importante, un material fotográfico de primerísimo orden, así como objetos del artista y también la voz que nos acompaña durante el recorrido. Encontramos desde su bata característica de cuando estaba ya muy enfermo al final de sus días, también encontramos por ejemplo esos trajes de materiales de primerísima calidad, americanos, ingleses, franceses, que se confeccionaba. Pensamos que con Emma Hurtado, su última esposa, porque en sus memorias ella habla de esta indumentaria, entonces nos permite ir atando cabos. También por ejemplo tenemos ropa de mezclilla, que para él es algo fundamental. La mezclilla en México se potencia entre muy diversas gentes a raíz de que la usa Diego Rivera. Entonces van apareciendo así múltiples indicios que también nos conectan con el humor de Diego Rivera y con todo lo que propiciaba. Él era un crítico muy agudo y chocarrero. Teníamos resguardado aquí desde hace 30 años solamente en las bodegas de este estudio que están en el Cencropam, la ropa, en buen estado de conservación entre comillas, pero había que restaurar gran parte. Si era muy alto estaría cerca del 1,90 o 1,90 y también calzaba del 10 por lo menos. Entonces era muy alto y siempre fue de complexión muy robusta. Diego Rivera, genio, figura y silueta podrá visitarse a partir del 28 de junio y hasta el 23 de septiembre en la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.